Hola, este video es para platicar de la vivencia que he tenido en las primeras semanas en el proyecto dentro de la empresa. Hablar de aprendizajes, logros más significativos. Bueno, aprendizajes he tenido varios. Tuve afortunadamente la oportunidad de empezar este proyecto en meses anteriores y hemos tenido varios logros. Algunos de ellos es de seis estaciones de trabajo que se tenían planeadas para un área de subensamble, los pudimos reducir a cinco estaciones. Y de por medio están todos los recursos, hablando de dinero, de mano de obra, maquinaria, etc. Obstáculos que he presentado. Pues como estamos en etapa de simulaciones trabajando directamente con el agente operativa, he aprendido muy bien a sobrellevar esta relación, que solamente una persona que está en piso aprende realmente esta habilidad. Conocimientos. Pues he aprendido mucho acerca de todos los indispensables, todo lo que se requiere para sacar adelante la producción, de cómo puede ser mejor el flujo, cómo deben de ser las cosas de tal manera que pueda ser productivo, eficiente en la línea que estamos diseñando. Ideas innovadoras que hemos presentado, como estamos en la etapa de diseño, pues hemos presentado varias propuestas ante los ingenieros, de cómo sería el layout, cuántas estaciones serían, en la etapa de simulaciones, hasta cuántas las podemos reducir, etc. Esto es algo muy padre porque hay mucho aprendizaje por medio y con el paso del tiempo pues voy aprendiendo mucho, la verdad. ¿Qué puedo mejorar? Pues me falta mucho, la verdad, por aprender y como es la mejora continua. Yo creo que todos los días hay algo que mejorar, desde que empiezo con mi primera actividad de mi trabajo estándar hasta la última. Algo que me dijo mi jefe fue, todo lo que has hecho siempre pregúntate si fue la mejor manera en que lo pudiste haber hecho. Entonces es algo que siempre cuando hago algo, pues siempre busco la manera que sea, pues que sea lo mejor, dar lo mejor de mí, este, de tal manera que pues se den buenos resultados. Algunas de las cosas que he aprendido también es ser profesional y tener un alto grado de compromiso ante mi equipo de trabajo, tener una buena comunicación, trabajar en equipo, trabajar bajo presión. Esto es algo muy padre que gracias a esta oportunidad del semestre empresarial pues he estado aprendiendo y hay mucho que aprender. ¡Gracias!